Música Bueno, pues por la escuela han pasado unos 34 alumnos, de los cuales han finalizado el proyecto 19. La escuela ha durado año y medio, empezamos en junio del 2010 y terminamos ahora el 29 de diciembre de 2011. Ha sido un año y medio de trabajo intenso, trabajando con los chavales, sobre todo el oficio de la jardinería, pero otros temas también, han estado también recibiendo clases de compensatoria para poder reforzar sus conocimientos, para poder sacarse el título de la ESO y han adquirido, sobre todo, conocimientos a nivel jardinería, en otras materias ya también transversales, pues, como por ejemplo, sensibilización ambiental, perspectiva de género, un módulo de informática también que han recibido, sobre todo lo que tiene que ver con las adicciones a sustancias tóxicas. Hemos creado las arquetas de obra, hemos creado el camino también, que no estaba hecho, hemos hecho un montón de cosas, la verdad. Pues con todo, un poco de todo, de haber aprendido cómo se monta un riego, a una arqueta, y cómo plantar las plantas, y cómo cuidarlas, y todo un poco. Se ha un poco restaurado esta zona un poco degradada, donde había escombros, en su momento hubo construcciones irregulares, y estaba bastante deteriorada. Se conservaban algunos ejemplares de árboles frutales, como higueras, que se han podado y se han conservado, pero en general hemos puesto bastante planta forestal nueva, como son variedades de tomillo, variedades de cantueso, y entre otras. Y luego hemos hecho un sistema de riego por goteo, para el mayor aprovechamiento del agua, que esperemos que sirva para que se consoliden las plantas, y en un futuro, pues ni sean necesarios, ni siquiera regarlas, porque son plantas muy rústicas, con una capacidad de resistencia por sí mismas muy grande. El compañerismo que hay, lo mejor, y lo peor, nada, no sé, nada, todo, me ha gustado mucho. Pues yo me quedo con que sea un oficio, y yo entré con eso, queriendo saber un oficio, y salgo formada. Bueno, no sé, yo creo que el resultado de lo que hemos hecho, yo que sé, de decir, jo, esto lo he hecho yo. Y no sé, también los compañeros y los monitores, que también te llevas algo bueno de todo, de lo que hemos hecho. Pues con una experiencia nueva, que la verdad es que no, no sé, tampoco me lo esperaba así, pero hace también ser muy duro, la verdad es que decirlo, por el frío, el tiempo y todo eso. El calor. Pero se aprende mucho de muchas cosas, también de herramientas, o sea, es que ha sido un uso muy completo. Ha sido un curso bonito, porque, por un lado, por el ambiente que se ha generado entre los propios chicos y chicas, pero fundamentalmente porque, además de esa formación, hemos intervenido en una zona del pueblo, que es una zona llamada, que pase mucha gente por aquí, como una zona de recreo, de ocio, o cercana al río, unido a todos los demás proyectos que se están haciendo para recuperar toda la vega del río. Han hecho un trabajo muy interesante, primero porque han aprendido un oficio, lógicamente, y han estado cobrando, además, durante todo este tiempo, porque han estado trabajando, pero además han trabajado en algo muy bonito, que ha sido recuperar una zona que estaba muy degradada, que hemos ido poco a poco desarrollando, que hemos ido desbrozando, que han ido planteando riego, etc., etc., plantando un montón de especies, de árboles, de arbustos, etc., y ha quedado una zona para la expansión y para el ocio de los vecinos estupenda, pegada al río, muy bien comunicada al lado del polideportivo, y que va a quedar francamente bonita. ¡Suscríbete al canal!